Hola a todos, mi nombre es Ruse Valle y me dedico sobre todo a difundir el aprendizaje servicio, una manera de aprender y de enseñar que consiste en unir éxito educativo y compromiso social. Dicho de otra forma, es aprender haciendo un servicio a la comunidad. En primer lugar, parte de la base de que los niños y las niñas no son los ciudadanos del futuro, sino que son hoy ya ciudadanos activos, capaces de aportar cosas a la sociedad. En segundo lugar, resulta que hacer un servicio a los otros es una manera de aprender muy eficaz, porque los niños y las niñas le encuentran sentido a lo que estudian cuando aplican sus conocimientos. Por ejemplo, organizando una campaña de donación de sangre en el barrio, aprenden contenidos de ciencias y también aprenden a relacionarse con los adultos, a organizarse, a transmitir mensajes. Y finalmente, tenemos que recordar que la finalidad de la educación consiste en formar ciudadanos capaces de transformar el mundo y no sólo preocupados por ser competentes en su currículum personal. En definitiva, el aprendizaje servicio es eficaz, es necesario, es oportuno y es fácil. Es una manera de aprender haciendo un servicio a la comunidad.